Hoy trabajaremos la páginas 18 y 19. La hora y el tiempo. Carla entra a las 8 de la mañana al colegio y sale a las 4 de la tarde. ¿A qué hora? ¿Cuántas horas está en el colegio? Ahí deben poner la respuesta. Los viernes salen a las 2 horas antes. ¿A qué hora sale? Ahí deben poner la respuesta. La número 3 dice completa. En la mañana, ahí son las 6 de la mañana, esas son las 6 de la tarde. Las 7 de la mañana, ¿qué hora son las 7 de la tarde? Las 8 de la mañana, ¿qué hora son las 8 de la tarde? Las 9 de la mañana, ¿qué hora son las 9 de la tarde? La número 4 dice completa. Lo mismo pero al revés. Esas son las 2 de la tarde, ¿cuáles son las 2 de la mañana? Son las 17, las 5 de la tarde, ¿qué hora son las 5 de la mañana? La número 5. Escribe la hora en el reloj digital. Son las 3 de la mañana en punto. Ahí tienen que escribirlo. Como es digital, son con números. Tendrían que poner 3, 2 puntitos, 0, 0. Las 6 y media de la tarde, ahí lo escriben. Son las 10 y media de la mañana, lo escriben ahí. Dice, completa la número 6. Un día tiene, ¿cuántas horas? Y una hora tiene, ¿cuántos minutos? La número 19 dice, ¿a qué hora te levantas en la mañana? Ponen ahí la respuesta. ¿A qué hora entras al colegio? ¿Entrábamos al colegio? ¿A qué hora entrábamos? Ahí ponen la respuesta. ¿A qué hora te acuestas? Pones ahí la respuesta. Une. A las 7 de la mañana, ¿estoy durmiendo, estoy tomando desayuno o veo televisión? A las 7 de la tarde, ¿estoy durmiendo, estoy tomando desayuno o estoy viendo televisión? A las 11 de la noche, ¿estoy durmiendo, estoy tomando desayuno o estoy viendo televisión? Tienen que unirlo. La número 3 dice, encierra la respuesta correcta. Si Marcelo se demoró media hora en almorzar, ¿a qué hora terminó de almorzar? ¿A qué hora se almuerza? ¿A las 14 horas o a las 10 horas? Media hora antes del recreo de las 10, Marcelo fue a la enfermería. ¿A qué hora fue a la enfermería? ¿A las 9.30 o a las 10.30? Marcela salió a andar en bicicleta. Llegó a las 6 y media a su casa. ¿Cuánto salió a andar en bicicleta? Ahí tienen que marcar. Y eso es todo lo que hay que hacer en matemática. Este es el único momento. ¿Cuánto salió? Gracias.